Música Este beneficio salió de la taroa y a manos del Banco del Pueblo obtuvimos una ayuda de unos créditos que nos dieron para trabajar Mi meta es hacer este curso, adictarle cursos a la comunidad, a niños y al mayor adulto que también requiere de su muñeca, que se ponen a coser su muñequita Y bueno, yo vendo las muñecas a precio de gusto porque en otra parte son más caras En Teimey es más barata que la que uno vende en el centro Esas son muñecas de plástico y nosotros trabajamos todo manual, a mano con retacitos de tela, comprando las telas Bueno, nosotros estamos organizando, mi esposo y yo, también trabajamos la panadería elaboramos pan artesanal, alargando pues lo poco que se consigue de materia prima porque casi no se consigue lo que es la harina de trigo ahorita estamos pasando de caín con la levadura que no se consigue para trabajar pero ahí estamos, luchando para seguir adelante Tengo ya más de 20 años trabajando lo que es la parte de transformación de la leche y también aparte tengo el ganado pues soy productor y transformo la leche en queso, suero, yogur, queso crema y otros y bueno, actualmente tengo una pequeña microempresa familiar en el caserío Monte Carmelo trabajo con un monto más o menos de 150 litros de leche diario se distribuye en varias partes del caserío, ensanares e incluso algunas partes de barquisimeto algunos clientes que lo buscan Queremos darle el reconocimiento al Blanco del Pueblo por esta iniciativa que nos comprende pues en el sentido que nosotros estamos elaborando un trabajo que puede ser también herramienta de acceso también a las políticas del Estado y en este caso nosotros como artesanos estamos innovando en este campo de lo que es la cerámica tenemos como propuesta de mi trabajo una serie de accesorios de baño o implementos de baño como son los lavamanos, las cosetas y lo que son baldosas o listelos que son unos productos que tienen una demanda en la gran misión viviendo y justamente nosotros podemos resolver ese problema que existe hoy en día que es la distribución justamente de estos productos porque sabemos que son hechos en empresas privadas y de luego también vemos que hay un monopolio justamente en ese sentido nosotros lo que queremos es hacerle la propuesta a través de la parte colectiva que nosotros manejamos como asociación digamos o como cooperativa o como justamente lo que plantea el banco los conglomerados para hacer entre todo hacer una propuesta dentro de la organización del trabajo para llevar los productos que nosotros podamos realizar pues no solamente en el término cerámico sino también en la parte de manualidades también vemos allí la parte textil todo lo que tiene que involucra la parte productiva bueno nuestro compromiso es expresarlo a través de lo que hacemos para que así el banco vea la posibilidad que tenemos nosotros y nosotros brindar también esa propuesta para que se desarrolle un vínculo entre el ente crediticio y la parte productiva que manejamos nosotros y que se tomara en cuenta porque justamente lo que nosotros queremos que se conozca porque hay mucho talento, mucha experiencia dentro de nuestro pueblo que puede apalear esta situación que vivimos hoy en día como es una guerra económica justamente nosotros somos un sector productivo somos un sector productivo donde podemos desarrollar propuestas directas, concretas y nos sentimos capaces de desempeñar este rol como entes productivos como entes culturales, como entes políticos